Envuelve a la tierra, amado Hilarión, sellada en tu llama de la curación. Nuestra es la victoria, pues nuestra es verdad. Nos concentras con tus rayos y das curación. Consagra mis ojos a ver perfección. Consagra mis manos que den curación. Consagra mi oído a escuchar verdad. Consagra mi voz a expandir amor. Consagra mis pies a cebar tu luz. Consagranos a la gran victoria de la luz. Gran hermano Hilarión, nuestra gratitud. Por tu amor sublime y tu excesa luz. En tu templo de virtud y en tu corazón. Siempre hay belleza, ciencia y curación. A ti nuestra gratitud y con gran amor. Señor, llénanos por siempre con tu curación. A curar en señas, oh gran Hilarión. Eres el gran beba de la curación. Da salud a todos y en tu llama está. Todo ese gran poder que tiene la verdad. Hoy te invocamos, amado Hilarión. Sella nuestra tierra con tu radiación.